Primeramente, felicitar a Granada, que es de primera división. Tú eres de Granada. Claro, y anoche vivimos un partido intenso, una apuesta, porque él iba con el Elche. Vinny, tú en el Elche has jugado. Sí, sí, estuve un tiempo con el Jumín y el Elche y estaba ahí apoyando el Elche, pero Granada tiene mucha suerte. ¿Por qué la semifinal ha apoyado penalti y el último partido ha sacado un fuera juego que no existía? Pero como bien dice Fabri siempre, entre las dos, que yo lo he escuchado muchas veces, trabajo, humildad y esfuerzo. Entonces, la suerte nos ha acompañado. Y un beso para mi familia, que seguramente me esté viendo y mi gente que me quiere. Gracias. 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 Gracias.